listos? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y ta, 1, 2, atrás, derecha, izquierda, a, a, baja, esto, atrás, derecha, 1, 2, 3, 4 1, 2, отправenark 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 increases Ah, yo tengo que poner a ver, espera a ver. Mate, que bueno, yo me voy a revalor, yo me voy a revalor. Si, si. Look at your little mind, go home Y tú sabes lo que es la cosa Esta noche más o menos ¡Oh! 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 ¡Para ra н volta! ¡Oh! ¡Oh! Y tú sabes lo que es la noche lower, esta noche más o menos ¡ We're angry! ¡Oh! ¡P Garlic! ¡Oh! ¡Gracias!